Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de este programa Conversando. Y hoy nuestra invitada es una especialista en temas financieros y lo que vamos a tratar son temas y preguntas como la siguiente, ¿conviene o no conviene invertir en la bolsa? ¿vale la pena realmente hacerlo? ¿cuándo hacerlo? ¿por cuánto tiempo? ¿con qué suma de dinero? etc, etc, etc. De manera que damos la bienvenida a Adela, Adela Lerner, una mujer muy preparada, estamos aquí muy contentos y muy satisfechos de tener a gente como ella. Hola Adela, ¿cómo estás? Manuel, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué es la bolsa? La bolsa es un bichito que cuando se te mete y las inversiones te inundan la cabeza, se te quedan adentro para toda la vida. La bolsa en verdad es un mercado de inversión, es una entidad en donde uno compra acciones de una empresa, es decir, se vuelve socio pasivo de una compañía que está funcionando, esperando ganar con la empresa y a la vez con todas las utilidades y los dividendos que la compañía pueda ir repartiendo en el camino. ¿Y cómo se inventa la bolsa? Hagamos un poquito de historia. ¿Cómo surge esta idea de que la gente se articule en torno a un dinero que no se ve? Es muy curioso, la historia de las bolsas a nivel mundial datan del siglo XVII, XVI, XVII en Holanda, parece que en Amsterdam es que se funda la primera bolsa y es un grupo de amigos que comienzan a negociar entre ellos sus propias acciones, es decir, partes de sus empresas cuando necesitaban dinero, en vez de pedir prestado decían a los amigos, te vendo una parte de mi compañía y de esa manera comenzaron a negociar, digamos, participaciones en compañías. En el siglo XVII se crea con 800 personas la primera bolsa en Amsterdam que ya al público, a cualquier persona que estaría interesada con capacidad económica de comprar acciones, vendérselas, pero sin que estas personas logren injerencia en el manejo de la compañía. Posteriormente ya se han ido. Y ahora se ha globalizado. Ahora, Adela, ¿para qué invertir la bolsa? Digamos, aquí tenemos al frente a un gran empresario, un banquero y también a personas con dinero que están en la marca. Y los tenemos aquí imaginariamente sentados y tú les tienes que decir por qué puede ser interesante invertir en bolsa. Es una excelente pregunta, Manuel. Hay muchas formas de invertir los ahorros que uno tiene o el dinero excedente con tiempos o sin tiempos definidos. Pero la bolsa es el tipo de inversión que te permite acompañar a las empresas en sus ganancias. Es decir, si tú tienes la idea de que Apple, la esa que está sacando su iPhone 5 el día de hoy y sus computadoras, es una excelente empresa, va a seguir creando nuevos productos, va a seguir creando riqueza para sí misma y va a ganar muchísima plata. Y tú dices, ¿cómo puedo ser parte de este imperio sin saber nada de computadora ni de tecnología y viviendo en el Perú? Entonces, simplemente buscas la forma de invertir en acciones de Apple en la bolsa de los Estados Unidos. Ya, pero la bolsa, Adela, desmitifiquemos un poquito, ¿es exclusiva para los ricos? ¿O también puede ser para los que no tienen tanta plata? La bolsa puede ser para personas que no tienen mucho dinero y para personas que no conocen nada de finanzas. ¿Y cómo es posible invertir en bolsa con poco dinero? Digamos, vamos a hablar de Perú. Ya, hablemos de poco dinero en términos de bolsa. ¿Cuánto es lo mínimo viable de invertir en bolsa? Mira, supuestamente el mínimo son mil soles, pero realmente, para ser sincera, la mejor forma de invertir en bolsa es diversificando acciones. ¿Qué significa diversificar? No centrarnos en una sola acción, es decir, la premisa de no invertir, no poner todos los huevos en una sola canasta, se aplica a bolsa. Entonces, si uno tiene nada más que mil soles, no va a poder comprar dos, tres acciones. Correcto. Igualito, mil soles, las comisiones mínimas que cobra la bolsa de Lima, que cobran los agentes, que cobran todas las entidades que están involucradas, inclusive la SUNAT con el IGB a las comisiones, sale demasiado caro. Entonces, la otra forma de invertir en bolsa, no de manera directa, es vía un fondo mutuo. Fondo mutuo de acciones. Eso es bolsa también. Eso también es inversión en bolsa. Solo que el fondo mutuo es un intermediario que sabe dónde ir. Correcto. Son las personas que administran el fondo, que son unos súper expertos, analistas, que están todo el día verificando información, verificando las últimas noticias que salen sobre tales empresas y dicen es momento de comprar, es momento de vender, es momento de incrementar la posición que ya tenemos. Son los expertos y esos son los fondos mutuos. Y ahí puedes entrar desde 500 soles. Desde 500 soles. ¿Y vale la pena? Ah, sí, definitivamente. La bolsa en el largo plazo es el tipo de inversión que más da. Muchísimo más que bonos, muchísimo más que depósitos en plazo. Es decir, en inversiones existe un dogma. A mayor riesgo, mayor inversión. Perdón, mayor utilidades. Entonces, la bolsa es lo más riesgoso, pero las utilidades. Sí, señor. No es a menor riesgo, mayor utilidad. No, eso sería muy nervioso. A mayor riesgo, mayor utilidad. ¿Y cuál es la diferencia, Adela, entre invertir en el largo plazo e invertir para un año, año y medio? Bueno, dependiendo de las necesidades de la persona. Mientras más plazo tienes, mientras más largo es tu espectro de inversión, puedes diversificar más tus papeles, tu dinero y puedes escoger activos, instrumentos que van a demorar más en redituar utilidades. Por ejemplo, hay una empresa que recién está empezando sus labores, pero tú sabes que esa empresa va a dar mucho dinero y va a ser muy rentable. Entonces, prefiero entrar ahora que está barata, acompañar el crecimiento de la empresa y vender cuando ya va a estar maduro el negocio y ya se va a ver ganado mucho plata. ¿Hoy en día, Adela, la bolsa está globalizada? Absolutamente. ¿Qué quiere decir eso? Anteriormente, cuando empecé yo en bolsa hace varios años, se decía, cuando Estados Unidos se estornuda, el mundo entero se resfría. Hoy en día, cualquier país del mundo tiene algún tipo de descalabro importante y todas las bolsas del mundo van a acusar el golpe. Por ejemplo, hace unos meses Grecia cayó. La economía griega es una de las más pequeñas de la zona del euro, es un país chiquitito, es una economía que no es productora de exportación, no es, digamos, un gran país industrial. Sin embargo, Grecia se descalabró y toda la zona del euro está en peligro hasta el día de hoy y todo el mundo financiero. Adela, ¿hay relación entre las noticias del día a día y la bolsa? Absolutamente, de minuto a minuto. Por ejemplo, a ver, imaginemos una situación, terremoto en Rusia, ¿cómo sería tu análisis en torno a la bolsa? Ok. Primero que todo hay que ver cuántos son los daños y en qué zona han sido los daños del terremoto. Para que tengas una idea. En zonas urbanas. Ok. El cobre, por ejemplo, ¿por qué nos ha ido a nosotros tan bien con cobre? Porque es el metal que permite todo lo que es la transmisión eléctrica y la transmisión vía fibra óptica. Un ratito. Eso es lo que quiso decir PPK en la campaña. Lo que pasa es que lo malinterpretaron a raíz del terremoto en Japón. Claro. Entonces, si hay una gran destrucción urbana en Rusia, por ejemplo, obviamente van a necesitar reconstruir, probablemente se han caído los postes eléctricos. Van a necesitar cemento. Y van a necesitar cobre. Van a necesitar ladrillo, van a necesitar cobre. Correcto. ¿Y por qué eso tiene que beneficiar a la bolsa peruana? Ladrillo y cemento lo compran localmente, porque cuesta muy caro transportar cemento de un país a otro. Pero el fibra óptica es con cobre. ¿Quién tiene cobre en el mundo? El país número uno es Chile y el número dos es Perú. Entonces, ¿quiénes van a ser beneficiados? Los que van a vender ese cobre, que son las mineras locales. Que clasó la zona euro. Lo lamentamos, el euro desaparece, sale la primera ministra de Alemania, hace declaraciones, el presidente de Francia sumilla a eso. ¿Cómo afecta eso la bolsa, por ejemplo? Si eso ocurriera, y ojalá no ocurra, todas las bolsas del mundo se desploman. Todas, absolutamente todas, desde la mejor economía del mundo. Ya, pero no hay que ser catastrofista, porque yo estoy llevando cosas por ahí. Se viene la corriente del niño. Ok. Ya, ¿qué ocurre? ¿Quiénes van a sufrir? Lo primero que hay que ver es cuáles son los sectores económicos que van a sufrir. Y por lo tanto no hay que invertir ahí. Correcto. Pesca, agroexportación, por un tiempo vas a ver transportes y carreteras destrozadas. ¿Qué, dónde sí debes invertir? Cemento para la reconstrucción, aceros para la reconstrucción, todo lo que es, todo lo que tiene que ver con los minerales que van a ser utilizados para la reconstrucción. Paramos aquí, vamos una pausa y regresamos en Conversando. No se realiza Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo de Perú, del periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estima. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Continuamos, segundo bloque, Adela Lerner, el tema, el dinero, las inversiones. ¿Hay agentes y agentes y agentes de bolsa? En el Perú hay que ir, en la mayor parte del mundo en verdad, hay que ir por intermedio de unos agentes. Los hay individuales o los agentes o las sociedades agentes de bolsa que pertenecen a los bancos. Esas son las que manejan mucho mayor volumen, son las más activas en bolsa. ¿Y cómo saber escoger un buen agente? En realidad si uno trabaja con un banco y está contento con el servicio que tiene, tiene una buena atención de parte del personal, yo diría que esa debería ser el primer lugar a donde ir, a la sociedad agente de bolsa. O sea, eso es una señal confiable. Así es. Así es. Después ir a la superintendencia o bucear en verdad en el internet hoy en día, a la superintendencia de valores y ahí ver cuáles son los agentes, ir a uno que otro, todos son buenos, todos están muy bien regulados, hay mucho cuidado de quienes manejan estos fondos. Entonces en verdad todos son correctos. Uno tiene que tener empatía con su broker. Adela, ¿y cómo entraste a esto? Uy, entré hace bastante tiempo. A ver, tú viniste en Perú, tú entraste con el gobierno de Rodríguez Pastor, ¿verdad? No, yo... Con el ministerio de Rodríguez Pastor. Yo entré al ministerio, yo había trabajado con Citibank Lima. Una pregunta antes, disculpa que la haga y que sea un poquito intruso. ¿Es verdad eso que yo he escuchado que hace ya muchos años, cuando tú regresaste al Perú, en la banca peruana no te dieron trabajo porque eras mujer? Sí. ¿Sí? Es correcto. Y es verdad que el director o el dueño de un banco muy conocido en el Perú te llegó a decir, Adela, tú me demuestras que en América Latina hay una mujer que ocupa el puesto como tuyo y el puesto es tuyo en este instante. Me pidió cinco en Perú. Me dijo, si hay cinco mujeres banqueras en el Perú, en un cargo de funcionario ejecutivo, te doy el puesto. Bueno, te voy a hacer hablar lo que la gente está pensando. ¿Y qué piensas de eso ahora? Estoy feliz, contentísima de ver que hoy en día la mujer ya está en las mismas condiciones, ya tiene las mismas condiciones de trabajo y de respeto financiero que los hombres. Claro, pero ¿cuál fue el criterio de un banquero peruano de que a una mujer, además peruana, regresada de Nueva York, que había hecho estudios altos en finanzas, se le dijera, tú no puedes ser ejecutiva del banco? Porque soy mujer. Porque no acostumbramos a contratar mujeres, eso no es normal en la banca. ¿Cómo es esa historia? Bueno, yo había dado, regresé de haber estado en Citibank Nueva York y me presenté a todos los bancos peruanos para ser funcionaria de créditos. Entonces, di el examen, pasé el psicotécnico, todo, y me dijo, tú todavía la sinvergüenzura de decirme, tienes el mejor, el mejor calificación, la mejor calificación en los exámenes que has dado, pero por ser mujer no te puedo dar el cargo. Entonces yo le dije, permítame demostrárselo, deme tres meses y vamos a ver cómo me adapto yo a la cultura de la empresa y cómo encajo dentro del negocio. Y me dijo, es muy difícil, porque yo cada vez que veo a una mujer bonita o una mujer profesional, simplemente digo, no debería estar trabajando, debería estar en su casa, en la cocina. Entonces, no me dio el puesto. Bueno, tiempo después, Adela fue nombrada la única negociadora de este país, el Perú. En materia de deuda estar. Y tiempo después, ella pasaría a formar parte del cuerpo asesor del ministro de Economía, Rodríguez Pastor. ¿Y qué tal es la experiencia pública? Ah, fue extraordinaria. Fue una maestría en tres meses. Entré, me llamó un asesor de Rodríguez Pastor, habían escuchado de mí por Citibank Nueva York, que les habían dicho, Adela Lerner está en Perú, ha regresado a tu país, y ella podría ayudarles mucho, porque faltaban funcionarios que puedan manejar la deuda externa en inglés. En ese momento había que negociar en inglés. Y me llamaron, me contrataron y me dijeron, de un jueves entras el lunes. Y el día lunes me dijeron, fuéramos tres personas las que manejamos, ustedes están a cargo y ustedes tienen que levantar toda la información de saber quiénes son los acreedores de todas las empresas públicas y privadas del Perú. No se sabía. No se sabía, no existía, debíamos a todo el mundo y no sabíamos cuánto a quién. Hay gente extraordinaria en el Ministerio de Economía, la hubo en esa época, era el año 83, la gente de crédito público hizo una labor extraordinaria, levantamos en dos, tres meses toda la información, negociamos, en el camino vino el año del niño, recuerdo que el Producto Bruto ese año cayó como 11%, fue atroz, fue dificilísimo, entonces todas las condiciones que habíamos previsto en la renegociación se vinieron abajo porque el país estaba semidestruido, tuvimos que re-renegociar, demoró muchísimo y al final, antes de la entrega del pase de gobierno entre Belaunde y Alan García en su primer periodo del año 85 y nos declaramos inelegibles. Dijimos, no podemos pagar por más que querramos, denos tiempo, denos plazo, vamos a dar la cara, vamos a conversar, pero no se puede. Un poco lo que está pasando ahora con Grecia. Ahora, fue una mala época para el Perú, pero eso no tiene que ver contigo, ¿no? No, 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 pero... Tú simplemente estabas ahí tratando de salvar la cosa, pero no dependía de ti. Es verdad que también en diferentes épocas se te pidió que estuvieras ahí presente observando las discusiones del Consejo de Ministros a nivel económico, siendo tú en aquella época tan jovencita como supongo que eras. Sí, en verdad. Fue una gran experiencia, tuve una responsabilidad lindísima, porque me gustan los retos y sumamente interesante. ¿Y qué te gusta más, el sector público o el privado? Son muy diferentes. En el sector público en esa época, tú simplemente piensas que hay que hacer algo en el cargo que yo tenía. Lo conversábamos con el secretario del ministro de Economía, decíamos, hay que preparar un decreto supremo, hay que preparar una ley, y al día siguiente estaba publicada en El Peruano. O sea, la sensación de... Bueno, y eso tú como joven además te deslumbraba. Absolutamente, pero a la vez la responsabilidad que uno tenía. O sea, tenías que trabajar con tus cinco sentidos puestos ahí tratar de coordinarlo con abogados, con gente del Banco Central, del Banco de la Nación, para no equivocarte. Adela, con mucho respeto, ¿no eras muy joven para entonces? Para el semejante responsabilidad. Uy, Manuel, yo a los 21 años terminé dos carreras en Estados Unidos. Ahora debes tener muchas anécdotas, ¿no? Es verdad que una vez Alan García llamó a tu casa 11 y 30 de la noche y preguntó a la señorita Adela Lerner y la persona que contestó, le dijo de parte de quién y él le dijo de Alan García. Y que esta señora le dijo, usted habla con Margaret Thatcher, esas no son horas de llamar a mí. Sí. Había ido a vivir a casa de mis padres mientras buscaba departamento y era la época del toque de queda y era la época del terrorismo. Entonces, creo que a las 12 del día, 12 de la noche ya no se podía manejar. Y el presidente Alan García en esa época viajaba al grupo de los 77, a Harare, a una reunión de deuda externa. Y había un consejo de ministros y a esa hora pensaron que lo mejor era que yo vaya y les explique algunas situaciones y algunas ideas que él podía proponer en el grupo. Entonces, llamaba a mi casa para pedirme que me está mandando un auto para que vaya al consejo de ministros en pleno toque de queda. Y contestó a mi mami y cuando el mismo presidente le dijo, soy Alan García, mi mamá soltó la carcajada y dijo, bueno, yo soy Margaret Thatcher. Y fue por la risa de Alan García que se dio cuenta que era verdad, que era él que sinceramente estaba llamando al presidente. Y a los 15 minutos el carro estaba en casa. Ya, la gente se está preguntando esto y te lo voy a preguntar. ¿Esto tiene algo que ver con el hecho de que tú puedas tener una afiliación partidaria, aprista o algo así? ¿O eras una asesora autónoma? Absolutamente autónoma. Es más, yo entré con Rodríguez Pastor, me fui quedando por el apasionante trabajo que tenía y cuando subió el gobierno aprista me mandaron llamar con la autorización del ministro del momento que era Garrido Leca. Fui al Conaplan de esa época. Alan García me pidió que los acompañe un año y fue lo que hice. Adela, antes de hablar de tu casa de bolsa y de tus actividades actuales, ¿cómo está el Perú hoy? El Perú es una de esas lucecitas que están ahora brillando en el mundo. ¿Y destella de verdad o nos están haciendo creer esto? Bueno, nosotros estamos acá adentro y estamos sufriendo y viviendo día a día todos los problemas, todos los líos, todas las huelgas, todas las marchas de los maestros, de los médicos, de los huelguistas, santos en Cajamarca, es decir, todo el día a día lo vivimos nosotros. Imagínate los banqueros afuera, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, que simplemente ven a fin de mes cómo está terminando macroeconómicamente, es decir, cómo está terminando el Perú, en cuestión de empleo, hay empleo y hay necesidad de trabajadores calificados, la inflación está muy bien controlada, la moneda peruana, si bien se ha revaluado contra el dólar, no ha tenido esos saltos que han tenido otros países, no tenemos prácticamente déficit, es decir, el gobierno no tiene mayores deudas. Adela, disculpa que te interrumpa, lo que tú dices seguramente es exalto, pero el peruano humilde no ve eso, no es contradictorio, ¿cómo explicarlo? Nosotros acá en Lima tenemos esa percepción, Manuel, pero a nivel rural y a nivel sectores económicos más bajos, sí están mejor, sí están mejor, sí, definitivamente lo que Toledo llamaba el chorreo, ya llegó. O sea, podría ser que estemos mejor y no nos damos cuenta. Estamos mejor, estamos mejor, sí, hay que ser realista y hay que ser sincero y decir, sí, estamos mejor. ¿Qué pasará con el Perú el próximo año? ¿Cómo afectarán las crisis que se vienen? Esta que está itinerantemente cambiando de país en Europa, ¿llegará a América Latina? ¿Llegará al Perú? ¿Cómo impactará esto en las inversiones en la bolsa? ¿Qué pasa con el Conga? ¿Y cómo es la casa de bolsa de Adela Lernert? En el próximo bloque, aquí en Conversa. Poder llenó un vacío en el periodismo de Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. Vaya, por si impusieron otra vez en la publicidad a mi novia. Qué bueno, me alegra. Saludos allá en Canadá. Adela Linda, sigamos conversando. Crisis europea. ¿Qué va a pasar con el Perú? ¿Cómo va a repercutir? Definitivamente llega. De todas maneras, como hablamos al principio sobre la globalización, sucede algo en Europa y aquí lo vamos a sentir. Vamos a sentir, primero, baja de exportaciones. Es decir, todos los productos que antes eran exportados a Europa, sobre todo los más suntuosos, los más onerosos, los más caros, van a dejar de ser demandados. Ahí ya comienza a saber algo. Vamos a sentir que todo el mundo se va a trastocar, porque todo el mundo va a exportar menos a Europa, lo que está pasando ahora con China. Entonces China nos va a demandar menos productos que eran parte del producto final que exportaba a Europa. Igual va a pasar con Estados Unidos. Es decir, todo el mundo se... Adela, hablemos un poquito de economía internacional. No sé si podamos hacerlo. Pero claro. ¿Qué está pasando en España? En España reventó la burbuja inmobiliaria también. Igual que en Estados Unidos. Se puede decir que es igual, pero junto junto con la crisis inmobiliaria en Europa hubo una crisis crediticia. Es decir, el gobierno per se estaba sumamente endeudado. Y a diferencia de Estados Unidos que tiene la maquinita del dólar y Estados Unidos simplemente imprime dólares y de esa manera reactiva la economía, España al ser parte de la Unión Europea que no puede emitir euros porque le da la gana, entonces no tenía manera de continuar ese financiamiento. el tercer aspecto de España contra Estados Unidos es la deuda que tiene con bancos griegos, con bancos portugueses. Es decir, la banca española estaba sumamente endeudada con entidades en Grecia, en Portugal que han caído en desfases. entonces, si yo soy prestamista de un banco que no me puede pagar mis... ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, ahorita, justamente el día de hoy y el día de mañana está haciendo la reunión en la FED, en el Banco Central de Estados Unidos para ver si Estados Unidos reactiva la economía con una nueva emisión de moneda. Pero eso es en Estados Unidos. Sí. ¿Y en España? España tiene que ver con la Europa. Europa acaba de aprobar la semana pasada un nuevo plan que dice que van a comprar bonos de los países. Bonos es deuda de los países que están sumamente necesitados de fondos como es Italia, como es España, como es Grecia mediante la emisión de dinero de euros de la Comunidad Europea pero a la vez ese dinero no va a poder ser gastado. es decir no va a crear inflación. Pero debo decirte un segundito algo a cambio de ese préstamo les exigen tales medidas de austeridad que por ejemplo España y Grecia están diciendo no. Adela se dice que la cuarta parte es decir el 25% que es una barbaridad de la población laborablemente activa en España está desempleada. Dime esto puede arrasar después a Italia de hecho ya lo está haciendo Italia también está con problemas graves con la gran diferencia que el norte de Italia la zona de Milán es industrial y eso es bueno o malo es muy bueno porque Italia puede exportar sus industrias muy bien y después de Italia que vendría Francia no te creo esto agarraría Francia ya se está hablando ya está o sea que tenemos noticias de este tipo para cuánto un año y medio mira todo va a depender de lo que está sucediendo estos días hoy día en esta semana entonces lo van a arreglar porque no van a permitir que ocurra eso es lo que se supone pero los países están diciendo yo no estoy dispuesto a correr las medidas de austeridad que ustedes me están obligando ¿tienes idea de cuáles son estas medidas? similares a las que nosotros pasamos en el Perú cuando el fondo monetario nos monitoreaba están hablando de que deben haber corte de todos los subsidios se anulan los subsidios tiene que haber salida de funcionarios del sector público es decir despidos quieren en algunos casos bajar la jubilación y digo una cosa y no sería momento o es inadecuado lo pregunto de importar algunos talentos económicos de América Latina están viniendo están viniendo muchísimo ¿y eso es bueno o eso es malo para el país? bueno en el Perú adolecemos de funcionarios altamente calificados parece mentira pero todavía no hay lo suficiente están llegando están llegando también técnicos telefónicos en telecomunicaciones que en España están tan adelantados están viniendo acá al Perú sé que hay varias empresas que los están contratando los extranjeros los inmigrantes de Europa están comenzando a salir a regresar a sus países no te olvides que entre la juventud entre 18 y 25 años el desempleo es 40% Manuel ¿dónde? en España es la edad más peligrosa y esos chicos tienen que encontrar posibilidades en dónde ocupar su tiempo y en qué gastar sus energías te pido que cambiemos de tema siempre en política internacional la gente que viene de Argentina y que tiene una mirada vamos a llamarla sutilmente de centro izquierda si es que todavía existe la izquierda dice que ahí las cosas están bien a mí el sentido común me dice lo contrario en Argentina se ha prohibido la comercialización privada de dólares ¿cuál es tu opinión? me da mucha pena en realidad lo que está pasando con un país tan rico como lo es Argentina ¿y qué es lo que hace que en el 2012 en el siglo XXI en una época tan informatizada tan globalizada globalizada quiero decir donde los dineros entran y salen como si nada en un país grande como Argentina se prohíba comprar dólares o venderlos bueno ¿cuál es el criterio? que el país necesita esos dólares dentro del país para comercializar las importaciones y que no pueden gastarlo en cualquier cosa ¿y eso es bueno o malo? pésimo cuéntanos por qué mientras más abierta es una economía mientras más libertades tiene para poder desarrollarse es mucho mejor el Estado debe servir para sentar pautas para decir hasta acá pueden hacer las cosas esto no es permitido porque no es legal porque no es correcto porque beneficia muy pocos y hace mucho daño al resto pero fuera de eso el mercado es el mejor nivelador de las cosas y el mercado mientras más libre sea es mejor porque ¿qué cosa hay mejor que la libertad? ¿y cómo repercuta un argentino que le restrinjan la compra o venta de dólares? el mundo ya está globalizado entonces uno tiene que negociar con todo el mundo no es que solamente vas a negociar en pesos con tu vecino o con la gente que vive en la provincia del costado de la tuya es decir uno ahora quiere salir al mundo y negociar ahora para mucha gente psicológicamente hablando y desde luego esto es solamente una metáfora pero también es real pero es metáfora Argentina y Uruguay son la misma cosa no no pero me refería a que la gente se va a Uruguay y ahí transa en dólares y regresa en cuatro horas a Buenos Aires con dólares y los vende al mercado negro pero todo eso es ilegal por eso pero eso es lo que está ocurriendo con esos dólares igualito lo puede hacer en Brasil igualito lo puede hacer en Chile también hay gente que viene me dicen a Chile Brasil México Perú sacan plata de los casinos regresan y venden en mercado negro pero eso es ilegal eso forma parte del terrible desorden argentino absolutamente y cuál va a ser la consecuencia de eso la consecuencia es que van a caer a tal pozo negro que en algún momento van a tener que decir esto no va a cambiar nuevamente ajustar la economía hacer sufrir al pueblo hasta que solito comienza a levantar y cuál es la situación del Perú en medio de este panorama macroeconómico ok a cambio de Argentina tú te das cuenta que en el Perú la economía es muy abierta es muy libre abierta quiere decir que uno quiere invertir en el Perú un extranjero trae sus dólares los registra en el Banco Central de Reserva hace una inversión hace una industria utiliza los dólares en alguna actividad posteriormente quiere volver a sacarlos simplemente va a una entidad financiera peruana muestra que ha registrado ese ingreso y los vuelve a sacar es decir es una economía libre queremos transar nuestros bienes nuestros inmuebles es alguna actividad que tenemos en soles o en dólares estamos libres de negociar ambas monedas es una economía libre es una economía libre bueno vamos a tener que hablar de minería Adela porque veo que tú puedes perfectamente hablar de esto Oscar tenemos cuántos minutos en esta pausa cuatro minutos ¿qué pasa con la minería peruana? la minería peruana o no dicho con la minería en el Perú es una de las actividades más importantes del país ok pero hay quienes dicen que eso no es exacto que en realidad lo que se está generando es simplemente la extracción de mineral en bruto que el Perú lo vende en mano de obra muy barata cuando en realidad es del Perú haciendo menos minería y tecnologizando su producto es decir generando una pulvalía podría hacer más dinero con menos daño yo no sé de esto te estoy preguntando a ti mira existen muchas empresas muy serias que si están ya haciendo los siguientes pasos no es solo extracción ya están haciendo procesos productivos en que están sacando el mineral ya no en bruto sino procesado en lingotes etc vamos a ir hablando a poco del tema en tu opinión vale la pena sacar de mineral llevarlo directamente un barco una gran faja que se mueve depositarlo en el banco para que sea después transformado en el extranjero obviamente no 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 hay que dar hay que crear empleo pero eso es lo que ha estado pasando en Perú no lo que pasa ya como te digo ya hay empresas que si han hecho los siguientes pasos lo que sucede quien hace el daño en la minería peruana es el sector informal la minería informal que está creciendo cada vez más y te puedo dar un ejemplo en Piura hubo una inversión que se iba a hacer en una empresa minera hubo tal huelga y la gente estuvo tan en contra que dijeron van a malograr el agro no 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 queremos minería bla 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 total la empresa extranjera se fue no hizo la inversión en el Perú que ha resultado todo ese mineral lo está sacando ahorita la minería informal que no utiliza ningún estándar pero el más mínimo estándar de cuidado ni con el medio ambiente ni con sus trabajadores al ser una empresa informal no está creando empleo vamos a una pausa y regresamos con el último bloque del programa de hoy con Adela Lerner gracias Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene Tiene un análisis político-económico tiene una buena combinación entre política y economía creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas Poder llenó un vacío en el periodismo de Perú en el periodismo escrito hace investigación inversión económica y de la buena seguimos cuarto bloque Adela Lerner hoy viernes aquí en La Mula TV Adela pero más allá de esto que estamos hablando de la necesidad de crear una minería y que al parecer habría una minería más prudente que la otra que es informal yo sí creo que en el Perú ha habido un problema de intervención te doy un ejemplo esta consulta famosa de este italiano y los dos españoles que vinieron y que generaron la consultoría sobre el Conga que por cierto muy cara no debe haber sido ¿cuánto será lo máximo que puede costar una consultoría de esas? 300 mil dólares y punto que no es nada para una empresa minera ¿no? ya ¿no debiera ser eso una condición metodológica antes de generar un permiso minero? Bueno definitivamente el Ministerio de Energía y Minas hace estudios del impacto ambiental ahora si se quiere una empresa totalmente independiente fuera que la contrata o el Ministerio del Medio Ambiente o el Ministerio de Energía y Minas y la paga la empresa también es posible pero digamos estos consultores que vinieron dieron líneas que el presidente escuchó yo no sé cómo eran los otros estudios de impacto ambiental pero digamos a partir de eso se le dijo aquí a la empresa minera privada cuidado aquí no se va a poder hacer cualquier cosa lo cual me parece correcto aquí o en cualquier país del mundo para eso tenemos un Estado no habría que reforzar desde la otredad el respeto y la consideración por el otro políticas de gestión para la implementación de permisos de explotación minera definitivamente sí pero los hay Manuel te das cuenta de que en otras empresas mineras no hay tanto ese problema lo que sucede es que en Cajamarca viene eso con historia y la historia inicial de Yanacocha ya por la década de los noventas al principio parece que no fue la mejor relación que hubo con la población entonces el el cajamarquino de a pie el local ya está mal dispuesto hacia la minera por el pasado no por lo que está sucediendo y Anacocha ha hecho hospitales y Anacocha ha hecho carreteras y Anacocha ha erigido escuelas Adela yo no soy y eso es más que evidente especialista en este tema pero no habría que pedir a las mineras que no solamente hagan esas cosas y finalmente las tienen que hacer sino que hagan nuevos ricos que por ejemplo le enseñen a la gente a manejar su agricultura regalos de productos tener sus ovejas sus pollos aprender a criarlos exportarlos o sea no habría que generar con respeto a la naturaleza mayor posibilidad de riqueza en los pobladores eso se está haciendo y estos dos reservorios que se están construyendo a pesar que Conga no va o no o hasta está por el momento paralizado que fue la recomendación de estos señores técnicos va a generar mucha mejor calidad de agua y más cantidad de agua al agricultor entonces lo que ahora la empresa ha pedido es denos estos meses de construcción de los reservorios para demostrar al agricultor que no le va a faltar agua que el agua no va a estar contaminada y que va a tener mucho mejor calidad de productos porque el agua va a estar mejor lo que sucede es que la gente está engañada esa es la pura verdad tienes tú dos situaciones que se han dado si tengo un minuto para explicar dos cosas y Anacocha en la década de los noventas tuvo un derrame de perdón a principios del siglo del 2001 2002 tuvo un derrame de mercurio que es un mineral que se utiliza en el proceso de limpia de oro cayó el mercurio y no se apoyó al poblador como se debió haber informado que es veneno para si uno lo toma la gente vio algo que brillaba utilizaron sus ollas para recogerlo y en esas ollas cocinaron y mucha gente se enfermó obviamente la empresa después vino y curó a la gente pero ya el poblador se siente maltratado exacto este año en otra empresa minera donde también utilizan mercurio hace tres meses ha habido el mismo tipo de accidente y antes de la hora la empresa desplegó una cantidad impresionante de personal con médicos adelante a enseñar a la gente que no toquen eso permitir permitir que la empresa lo recoja para desecharlo y explicando a las personas que no se deben acercar no lo deben tocar no lo deben comer y cualquier instrumento que ha tocado ese mercurio debe ser limpiado de manera como les enseña sí pero siempre es un asunto de servicio incluso en el agua les damos agua de calidad agua que entre comillas va a ser pura van a tener agua van a tener incluso más agua de la que tenían pero no debieran estos imperios económicos enseñarles a la gente a ser personas más productivas en general porque de nada te sirve una carretera si no sabes manejar si no tienes un concepto de auto de nada te sirve el agua si no sabes si no tienes los terrenos la técnica y la metodología y el conocimiento para hacer agro claro pero para antes de entrar al agro tienes que crear trabajo a la gente todas estas empresas mineras ya se están comprometiendo en contratar un porcentaje muy importante para sus trabajos de la gente local y hablando de bolsa no podrían los trabajadores aledaños a la empresa tener acciones de algún tipo sobre la empresa haya una empresa en el Perú ¿cuál es? minera IRL voy a comprar acciones de esa empresa Adela cambiamos de tema porque se nos acaba el tiempo y nos quedarán 8, 6, 7 minutos no lo sé cuando viajas a España conoces España ¿verdad? como dice Toledo ¿dónde está tu corazoncito? ¿con el Barça o con el Real Madrid? Real Madrid me encanta ah no yo soy del Barça me encanta su estadio pero dime el Real Madrid ha invertido fuertemente en bolsa sí ¿qué pasaría si la U o el Alianza invirtieran en bolsa? siempre lo digo la verdad que no sé por qué ninguno de los dos equipos ha decidido emitir acciones ¿pero qué pasaría? y negociarlas primero que todo la venta de esas acciones le va a generar al equipo una cantidad impresionante de capital que con eso tenían para pagar a todo el personal de la U y además todo el mundo compraría acciones solidarias y eso es número 2 todos los hinchas queríamos tener acciones de nuestro equipo yo solo de la U solamente de la U sí ahí nos vamos a pelear Adela Facebook ¿qué pasó? nos quedan 4 minutos 5 ¿qué pasó con Facebook? ¿por qué fue un fracaso la puesta en bolsa? porque fue un gran engaño señor ¿engaño de quién a quién? engaño lo primero lo primero nos estás diciendo que el dueño de Facebook fueron los promotores de la venta de la acción la acción no la vende o sea la vende físicamente el dueño de la empresa pero le solicita a un banco o una entidad financiera que se encargue de promover esa venta en la bolsa entonces si los bancos o la entidad financiera encargada comenzó a decir es una gran inversión es una gran inversión es una gran inversión y corrió el rumor nadie estudió si era una buena inversión simplemente lo escuchaste porque pero parecería lógico si ellos ellos no tienen un producto de exportación que se vende claro pero Manuel se consume todo tiene un valor en el mundo de las finanzas ¿cuánto vale Facebook? Facebook salió al mercado en bolsa a no sé qué cantidad de veces 40 dólares pero cuál es el valor real de toda la empresa por ejemplo lo que yo siempre digo y está en mi libro y lo comento con todas las personas que puedo y es lo primero que digo a mis alumnos nunca hagan una inversión porque alguien te dijo esto es bueno porque lo escuchaste en la calle porque estuviste en un coctel y alguien dice mañana la acción de X empresa bueno cursos y talleres nos quedan dos minutos y medio entiendo que vas a dictar cursos y talleres no solamente para inversores de bolsa sino para profesionales y también para gente emprendedora ¿cómo es eso? me han pedido yo hasta el año pasado he sido catedrática en la universidad enseñando el curso de valores este año estoy en mi año sabático porque estoy escribiendo un nuevo libro pero hay un grupo de empresarios que me ha pedido que haga talleres para que trate de explicar a diferentes como tú bien dices sectores de interés cómo invertir en bolsa y qué es invertir en bolsa y ahí la gente va a poder saber en los cursos contigo en qué invertir por qué no invertir qué es lo que no debe hacer correcto y qué parte de la plata invertir y por qué y para qué así es la gente exactamente a los emprendedores es gente que ha logrado crear un capital son extraordinarios en lo que saben hacer pero muchos de ellos no saben cómo invertir y qué hacer con su dinero entonces lo que voy a tratar de explicarles es de una manera muy muy sencilla los primeros pininos de cómo invertir en bolsa por qué invertir en bolsa por qué a ellos no les va a convenir invertir en bolsa si hay algunos que no pueden asumir el riesgo ahora hay simuladores de bolsa por ejemplo Terra tiene uno uno entra se inscribe y juega en la bolsa como si fuera de verdad pero es mentira estos alumnos van a poder simular y verlo en el curso vamos a ver voy a tratar de que así se haga así como hay Terra así hay otros y para que ellos sientan cómo es cómo se siente hoy invertir ver qué pasa de qué una semana gané perdí tú tienes alguna página web algo que la gente quiera ver saber de ti en Facebook estoy como ALG Inversiones que es ALG Inversiones en Facebook en Facebook que es la empresa en la que yo trabajo ajá y yo no tengo una casa de bolsa quería decirte soy consultora soy asesora en inversiones bueno yo no sé estas cosas entonces por eso digo una casa de bolsa pero lo digo con el mejor yo lo sé de los augurios laborales pero simplemente para entonces voy a preguntar cuál es la diferencia entre ser asesora y una casa de bolsa casa de bolsa es la entidad que está autorizada por la superintendencia del mercado de valores de invertir dinero de terceros en la bolsa yo lo que soy es asesora tú vienes viene cualquier persona me dice tengo este capital qué puedo hacer con él con mi dinero dónde lo puedo invertir para ganar más para ganar menos pero dormir bien porque no puedo asumir riesgos ganar algo que me va a permitir comprarme un carro a fin de año bueno mil gracias espero que te hayas sentido bien ojalá algún día puedas regresar suerte en todo suerte en tu trabajo suerte en Aruba porque sé que veraneas en Aruba y frecuentemente además a ustedes amigos muchísimas gracias sé que nos estás viendo allá en Vancouver María Teresa y para ti un gran beso de toda la Mula TV muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes y nos vemos y nos vemos